Inauguramos la obra del registro civil que realmente lo necesitaba la comunidad porque estaba en una oficina muy chiquita que no tenía que ver con lo que nosotros creemos que el registro civil tiene que ser. Un registro civil que hoy tiene más de 70 delegaciones en toda la provincia, que realiza más de 100.000 trámites por año. Un registro, un organismo público que tiene un contacto cotidiano con la vida de los río Negrinos porque toda la vida civil de las personas pasan por el registro civil y no hay río Negrino o río Negrina que por algún trámite en particular no haya sido atendido por un trabajador del registro civil. Eso para nosotros es importante, por eso mejoramos la calidad del servicio a través de nuevas delegaciones. Llevamos 9 inauguradas desde que estamos en el gobierno desde el 2012, desde que nuestro proyecto político gobierna la provincia y seguimos fomentando la construcción y la refacción de los nuevos edificios. Acabamos de inaugurar este en Cordero, estamos terminando una rama Mexía, estamos refaccionando los edificios que han quedado viejos en toda la provincia y apostamos a mejorar la calidad del servicio. Nosotros tenemos claro desde el gobierno provincial es que el gobierno tiene que estar presente en todas las localidades, no tiene que haber ni vecinos ni ciudades que sean de primera o de segunda, es un compromiso que tiene el gobierno provincial, un compromiso que tiene la gobernadora Carreras con la comunidad y el registro civil teniente tiene que ver con eso. Tenemos un móvil específicamente destinado a ir a los lugares más recónditos de la provincia, a los barrios más alejados de los centros urbanos o céntricos de las localidades para que la gente pueda acceder y tener la posibilidad de acceder más fácilmente a esto que es tan importante para nosotros que es la renovación o la tramitación del DNI. Y bueno, el registro civil móvil está constantemente moviéndose por la provincia para que no haya un vecino en nuestra provincia que no tenga su DNI actualizado. Es no solamente darle la oportunidad a los trabajadores del gobierno de la provincia de Río Negro de trabajar mucho más cómodo, sino también a la sociedad, la que viene a casarse, la que viene a hacer el trámite de un documento y tiene que estar en espacios físicos adecuados porque para eso pagan sus impuestos, para eso nos eligen, confiando en quienes los representamos y que los recursos de los reglamentos terminan siendo destinados a este tipo de cosas que es mejorar nada más y nada menos, no solamente la atención, sino también haciendo una obra de agua, de mejoramiento e iluminación público, de brindarle gas a la gente, mejorando la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos cordelenses, bardenses y obviamente los ríos de Nile.